¿Qué tal? Buenos días. María Paloma, ¿no? Se pone justo en medio, perfecto. Y ahora vamos a pesar 68 kilos. Ahora se gira poco a poco, no se caiga. Eso es, muy bien. Y apoya la espalda muy bien, la cabeza, y así. Muy bien. Lo llevamos diadema, muy bien. 1,59 y medio, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es introducir los datos que hemos hecho, de medir, a su edad, lo voy a preguntar. Dígame su fecha de nacimiento. 20, el 2, el 1975. Aquí vamos a poner la altura. ¿Usted fuma? Fumaba. ¿Cuánto hace que no fuma? Más o menos. 10 años, 5. ¿Cuándo dejó de fumar? 3 años. Unos 3 años. ¿Y antes, cuándo fumaba, cuánto fumaba? 3, 4, 10. ¿Y los fines de semana más o no? Pues sí, no. O sea que si hiciéramos la media entre el fin de semana, 5 cigarrillos podría ser o le parece demasiado. No, por ahí. 5 podrían ser. ¿Y desde qué edad? Desde los 22. Y ahora tiene usted 37. O sea, estuvo 12 años que usted ha fumado. Pues ahora voy a calcular la cantidad de paquetes año que usted ha fumado. 5 cigarrillos multiplicado por los 12 años que usted ha estado fumando, lo dividiremos por lo que es un paquete. Son 20 cigarrillos y nos salen 3. Lo que sería el tabaco que usted ha estado fumando. 3 paquetes año durante esos cigarrillos. Eso es útil porque existen unos niveles, unos puntos de corte, en los cuales por encima de esos puntos es mucha dosis de tabaco la que se ha hecho. Es una dosis no excesivamente grande y ha hecho muy bien de dejar de fumar, a pesar de que no haya tenido una gran exposición al humo de tabaco. Esto es una prueba muy sencilla, que el objetivo es medir cuánto aire cabe en sus pulmones. Y queremos saber no solo cuánta cantidad, qué cantidad de litros mueven sus pulmones, y además queremos saber cómo ese aire sale, porque eso es importante para saber si están perfectamente a nivel de los bronquios. Y por lo tanto, ¿qué nos interesa? Nos interesa que usted llene bien sus pulmones a una inspiración máxima, colocará una boquilla que ahora le enseñaré en la boca y usted soplará todo lo fuerte seguido, seguido, seguido. Hasta que vacíe sus pulmones completamente. Lo primero que voy a enseñar es la boquilla que vamos a usar. Esto es una boquilla exasable. Usted lo que hará será lo siguiente. Llenará bien los pulmones, colocará los labios bien alrededor del tubo, y una vez lleno, primero. Soplará, soplará, hasta que no pueda más. Muy bien. Esto puede cogerlo si quiere con la mano. Primero, llenar profundo la boca adentro. No, no, pare, pare, pare. ¿Se han fijado que ha empezado a soplar antes de colocar la boca? Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a cambiar de estilo. Vamos a hacerlo de otra manera que es igual. Lo que vamos a hacer es poner la boca, usted va a empezar a respirar normal y tranquilamente, relajadamente, y yo le digo, llene bien de aquí mismo, llenará y soplará. Es otra forma de hacer que es exactamente igual. Vamos a repetirlo. Recuerde, el inicio es importante que usted llene bien los pulmones y sopla rápido y fuerte. Es muy importante que sopla rápido y fuerte. Vamos a poner la boca tranquilamente y yo la voy guiando. Usted respira tranquila. Muy bien. Vaya respirando tranquila. Tranquila. Y llene bien los pulmones. Sopla fuerte, sopla, sopla, sopla. No, no, no. Bueno, bueno, te ha dado cuenta, lo ha soplado muy bien, muy fuerte, pero se ha parado. Hay que seguir, seguir. La parte primera ya la hace perfecta. Ahora lo que hay que conseguir es soplar fuerte, seguido, 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 hasta que no pueda. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer una más. Muy bien. Respirando tranquila. Trabajada. Bueno, esto, no se preocupe, esto pasa cuando uno hace estas pruebas. A veces a forzar los glóquios, cuando hacemos este soplido intenso, fuerte, a veces uno de este golpe. Bueno, no paramos, no pasa nada, lo agarramos. Como máximo vamos a hacer ocho, ¿eh? ¿Ocho? Ocho como máximo, no se preocupe. Pero seguramente con un par más que hagamos bien hechas, sin tos, ya se hagan su bien. ¿Cuántas buenas? Hay que hacer tres buenas. Tres buenas vanilladas. ¿De acuerdo? Tranquila, bien, normal. Muy bien. Trabajada con tranquilidad adentro y ese golpeo. Sobre, sobre. Muy bien, muy bien. Va, perfecto. Seguido, no pare ahora, ¿eh? No pare, siga todo el aire. Todo, todo, todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Descansar. Fantástico. Muy bien hecha. Ha hecho una muy buena prueba. Además, los valores son normales. Hay un... Básicamente normales, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Ahora, ya ve que hemos hecho una muy buena. Tenemos que hacer un par más de este estilo. Igualmente, con esta buena salida. A continuación, seguir, seguir, hasta que no pueda más. ¿De acuerdo? Volvemos. Eso es como lo ha hecho, que lo hace perfecto. Venga, llenar toda la... Y ese subió. Suave, muy bien. Sigue, 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 suave. Sigue, sigue, muy bien. Usted mismo ha seguido, hasta que no pueda. Muy bien, cuando no pueda. Muy bien. Perfecto. Cuando usted crea conveniente. Muy bien. Respiando tranquilamente. Venga, arriba. Ese subió. Sobre, sobre, siga. Perfecto. Muy bien. Venga, ahora es cuando cuesta, ahora es cuando cuesta. Un poquito ahí, 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 ahí. Todo ahí, hasta que no pueda más. Perfecto. La primera prueba, la 5, tenemos una capacidad vital forzada de 4,33, en la segunda 4,33 exactamente igual y en la tercera buena prueba 4,25. Todos ellos son repetibles, menos de 150 mililitros de diferencia entre ellas. El FB1, exactamente, 3,13 igual, se parecen dos maneras clónicas y una tercera de 3,11. Las diferencias son inferiores a 150 mililitros de la maniobra, este parámetro, este parámetro y este es inferior a 0,150 mililitros. Lo cual quiere decir que la salida de la maniobra ha sido correcta y una muy buena finalización y también la curva de volumen-tiempo. Vamos a verlo en una sola y podremos ver cómo esta maniobra nos indica que hay una buena finalización en esta zona. Igualmente que en esta zona que no hay, no se produce una finalización temprana de la maniobra. Buena salida, buen peak flow, continuación y buena finalización. Y finalmente tenemos el tiempo expiratorio que es superior en todos los casos a 6 segundos, que también son criterios de calidad de la espinometría. ¡Gracias!